¿Tú cuántos candidatos presidenciales conoces que vayan a Punta Peuca y le hacen homenaje a un señor Krasnov, que está condenado a 804 años de cárcel? ¿Cuántos conoces tú? Candidatos presidenciales que dicen, hola, mi ídolo es un violador, el que viola a mujeres me parece un gran tipo. Cito textual, ese violador de mujeres es un tipo interesante, fíjate. Krasnov, me salto la referencia personal de que yo hice condenar a Krasnov por la muerte de mi papá. En un periodismo ramplón vendido a la derecha en que nadie destaca que el candidato presidenciales al Krasnov homenajea al asesino de mi viejo. No te preocupes que no se trata de mí y Miguel Enrique no es el tema de la elección, pero es bien loca la situación. Y los periodistas me preguntan a mí si soy amigo de Alberto Fernández. Esa es la entrevista que me toca, tú sabes, que no hay una entrevista que no me digan, eh, pero tú eres amigo de Alberto Fernández. Y le digo, ¿no se han dado cuenta que Krasnov fue hace dos años a homenajear a Punta Peuco a un violador de mujeres? ¿Tú sabes lo que opina Krasnov de sus violaciones? Lo que ha dicho. No, yo no sé lo que... Yo te digo, que me desmientan, que se creyó Krasnov, que eran necesarias. Ese es el ídolo de Castro. Oye, pero yo creo que se te está pasando la mano. Bueno, pero un momento. Yo no estoy disponible, porque nos quedan diez minutos, en un momento presidencial, en que se está discutiendo cómo se endereza la economía en marzo del 2022, cómo avanzamos en el debate constituyente en que vamos a establecer el fin de la AFP, para empezar a decir, oye, ¿sabes qué Krasnov? Me encuentro como simpaticón. Todo el periodismo norteamericano está avergonzado por haber frivolizado a Trump. Han pedido disculpas públicas, porque dijeron, en realidad, era el muro, era cuñero, era el muro. Era como choral y le dimos tribuna. Están todos los tipos diciendo, metimos la pata. Con Bolsonaro, todos dijeron, en realidad, ¿sabes qué? Es que el PT y Lula eran como decadentes. Y Bolsonaro como que se veía enérgico. 600.000 muertos. Kast va a ser, olvídense. Y Boric es estupendo, y tú eres estupendo también. Ese plato, déjame comérmelo después. Primero, déjame servirme la mesa, porque yo creo que lo de Kast. No es que el tipo, él ni no es personal esto, son sus ideas. Son absurdas. Una zanja, quiere hacer hoyos con una pala, weón. Una pala en colchane. Eso es lo que se le ocurrió para la inmigración. Se le ocurrió su programa de gobierno 2017-2021, como no lo leen. ¿Sabes qué dice? Habrá que, como gran medida en la Araucanía, declarar estado de excepción. ¿Qué es lo que hay ahora en la Araucanía? Estado de excepción. ¿Y qué ha pasado? No han disminuido los atentados. Pura propuesta, eliminar, escúcheme bien, el Ministerio de la Mujer. Salirse de Naciones Unidas. Pero escúchame, porque a mí me preocupa, digo, de verdad, me preocupa el periodismo. Me preocupa la audiencia, que no escucha. Tú le decís. Oye, un candidato que marca uno en la encuesta, según la encuesta de Piñera, propone salirse de Naciones Unidas. No es su candidato a caso, sí, porque no quiere defenderlo. A ver, yo te voy a decir una cosa. ¿Hay que salir a Naciones Unidas, sí o no? A ver, no. Ah, uno, triunfo. Voy a sacar la pregunta que teníamos para Marcos y era amigo de Alberto Fernández. Krasnov. Krasnov, ¿es un buen tipo? Yo te voy a decir otra cosa, mire. Krasnov, ¿es un tipo para homenajear? No. Listo. No, es que yo no tengo mayores antecedentes de lo que me estás diciendo tú, pero hay dos cosas que yo te quiero decir. Así como tú tratas de ridiculizar, tampoco soy el defensor de Cass, yo, porque yo sigo tanto por Sichel. ¿Te gusta un poquitito? Escúchame una cosa, pero yo te quiero decir a ti. ¿Medio voto tiene? Sí. Tú tratas de ridiculizar a Cass, ¿ok? No. Hechos. Sí, con todos tus hechos. No, lo que está tratando es el marco. Pero tú no dices nada. Pero, perdón, oiga, oiga, pero no confunda la gente. Ya salió la lista del pueblo acá. Lo que él está tratando de hacer es que, serio, no está ridiculizando, está diciendo que, serio... No, pero él no dice nada. Cuando yo le pregunto cuál es tu diferencia con Boris, así como decir, ¿y el señor Boris qué propone? Árbitro, usted está vestido de negro. Ah, Boric. Árbitro, que te lo pega. Deme a Boris. ¿Qué propone? ¿Qué propone? ¡Que entre, Boric! Silencio. No, pero ¿cómo? Si no teníamos... Propone... Ven, árbitro. Propone... Propone indulto para los saqueadores, propone una serie de... ¿No es por quién votará? Bueno, dejo la reflexión... Ah, perdón, acá está Marco, con una tallita... Sartos del Night Live, lo vi de todavía. Yo creo que este programa va a ser historia. Historia, sí, va a ser historia de la locura. Marco. Vámonos de nuevo a la densidad que requiere el momento histórico. Marco por Marco, la dejaste afuera, era buena, yo la volvería. Marco por ti. Marco por ti. No, pero esa es para la próxima elección. ¿Ah? Esa es para la próxima elección. Es que mi mamá, mi mamá no sabe sacar el dedo al medio, saca este. Nunca he sacado bien el dedo, yo eso no puedo hacer porque no es tan feo, es el otro dedo, no el dedo al medio. Oye, pero dime, vas a ser candidato presidencial de nuevo en el supuesto caso que no ganara... Ya, pero no hablemos de la otra, porque hablemos de esto, estamos aquí al medio a hablar... Terminemos de hablar de esta, por favor. ¿Qué comiste? Porque el programa no va a parir. ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? ¿Por qué defiende esa voz? Pero déjame terminar. Pues si no, pero si a segunda vuelta voy a votar. Pero usted va a votar ahora o no. Es como los periodistas nuestros que hacen la pregunta y la respuesta adentro. Déjame responder. ¿Qué edad vas a tener cuando termines tú? Yo cuando termine voy a tener 70 años, una buena edad para retirarse. ¿Y se va a arreglar ahí? Sí. Ah, pero tiene 62, ¿no? No, yo tengo 62, no, 72. Ya no sé qué te la edad, claro. Puta, un poquitito, o sea, a nadie le gusta llegar a los 65, cuando tú tengas ahí 65. Pero yo lo veo que está como lechuga. Sí, pues gracias a... Gracias aquí a la vida. Aquí vos que te metiste. Toma Viagra todos los días, ¿no? Como Don Francisco. No, no, no. Yo no tomo Viagra, pero... Que Don Francisco me contó que... Sí, a los 70 empezó a tomar Viagra. Toma Viagra todos los días un Viagra. Porque se lo recomendó el médico, sí, para derrigación y todo, que anda como... Como avión. Yo he tomado, se me hincha la cabeza aquí. O sea, anda con la cabeza. Le viene una taquicardia. Si te acelerás, y además ponéis cara de, no sé, con los ojos salidos. Oye, volvamos un poco a la seriedad. Un minuto. A ver tú... Este programa está hecho interesante. ¿Pueden borrar el programa? Yo no tengo ningún complejo cuando llegue el minuto, que puede llegar muy pronto. Yo no tengo ningún complejo en tomar Viagra. Como tampoco tengo ningún complejo en hacerme en algún arreglito el día de mañana. Pero estamos hablando del... No para el rinpo, sino que estamos hablando todos los días como un medicamento. Para el corazón. Como un medicamento. Y irrigación. Como un medicamento. Yo volvería, si les parece, al debate... Sí, volvamos. Pero es bonita la cajita que... La cajita del Viagra. Sí, como que... O sea, que tenía ahí el azulito que tenía dentro, es guardadito. Está nuevito. No, 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 es que no está ahí de... No, porque yo la mostraría el tiro. Sí. Sí, pues hay que comprar los más baratos en el laboratorio de Chile. Tú eres muy joven. ¿Ah? Tú eres muy joven. Tú no necesitas. Sí, sí. Ya, pues. ¿Cómo levantamos a... ¿Cómo levantamos a Sichel? Yo creo que Sichel no tiene remedio por oportunista. Ah, da lo mismo. Estoy de acuerdo contigo, no hay que hacer caricaturas de un oportunista. Estoy de acuerdo, no hagamos más eso y hablemos... No, hablemos de cosas serias. Usted está enojado. ¿Pero qué quiere que alabe a Sichel si es contendor, hombre? No, pero ¿para qué saca tanto adjetivo que tal... Tenés razón. Retiro de que no me dices tú... No, no es un tránsfuga. Retiro eso. Está bueno. Ahora vamos a hablar en serio de Boric. No es un tránsfuga Sichel, ni es un hombre retrógrado de la casta segregadora vinculado a las peores violaciones de derechos humanos, casta. De acuerdo. Saquemos todos esos caricaturas definitivas y hablemos de propuestas. Yo creo que Gabriel Boric es un buen diputado y que los errores en la cifra, que me parece que es una anécdota, pero voy al fondo. Creo que se equivoca completamente en lo que él entiende por Chile. Estamos en un continente salvaje, en un Chile dramático en materia de ingresos. Estamos en una espiral inflacionaria, con bajos sueldos, con malas pensiones. Estamos en un momento complicadísimo y su propuesta, ¿sabe cuál es? Un impuesto al cuarto retiro, que es del todo injusto. Primero porque no constituye renta. Y quiero mostrar una lámina para entrar un minuto en serie. Sí, muy bien. Es acerca de precios de Viagra más baratos. Mira. ¿Han hablado del cuarto retiro? Perfor, cámara, por favor. ¿Han hablado del cuarto retiro sin parar, no? Está bueno que se acuerde porque es la última que mostró. ¿Cuál es la última que mostré? Una que está en una arrugada. Ah, sí. ¿Cómo la viste eso? ¿Dónde lo viste? Es que ¿sabes lo que había pasado? Que la había votado? Me arrepentí. Y la tiró. Es que iba saliendo. Ah, ahí está la votación. Y esta es la misma. Pero bien impresa. Pero Rugás también era interesante. Pero se veía... A ver, explícala. A ver, explícala tú. Boric, aquí viene mi diferencia sustantiva con Probosti y con Boric. Y con él, no quiero caricaturizar al Transfuga ni al oportunista de Sitges. No lo repito. Ni al fascista de Kast no corresponde. ¿Pero lo está repitiendo, hombre? Bueno, porque me comprometí a no seguir repitiendo el Transfuga. De nuevo, por favor. Le pido que no repita la repetición. Bien, vamos a hablar... ¿Te gusta el huevo, ah? De la diferencia que tengo con Boric y con Probosti. Ellos estuvieron en contra del cuarto retiro. Está a punto de perderse el cuarto retiro por todas las vueltas de Carnero. Y el argumento que ellos usan es el mismo de Piñera. Y a ellos les gusta Mario Marcel del Banco Central. Y dicen, es que Dios, Marcel del Banco Central, ha dicho que hay un problema de inflación y que la gente debe entender que el cuarto retiro es populismo. Porque se supone que la gente cuando retira va a comprar. Y como compra, se produce una alza de precios. Omiten todo lo que ya sabemos, que hay una inflación importada. Pero omite otro dato, que esto es lo que nos molesta mucho. Que la familia Amate hizo el 100% también de sus retiros. De sus dividendos de empresa. Este año. Ahora, te leo. La CMPC, 400 palos verdes, Colbún, 1.250. 1.650 millones de dólares retirados. Un momento. A octubre. Pero para el Banco Central, para Boric y para Probosti, porque que Sichel, el oportunista, Kast, el retrógrado, estén en contra del cuarto retiro, lógico. Ellos creen en la AFP. Lo han dicho. Kast quiere nombrar a José Piñera ministro de Hacienda. Lógico. Ahora, termino. ¿Por qué no ponen al debate el hecho de que aquí, solo si miro hacia el pasar, hay 5.000 millones de dólares retirados de utilidades de empresa? ¿Y dónde van esas platas? Suponemos que son tan irresponsables como los populistas de los chilenos que van a qué? A comprar, supongo. ¿Para qué retiras tus dividendos? Compran dólares. Presiona el dólar. Afecta el tipo de cambio. O lo transforman en pesos. También afecta la inflación. O van a comprar. ¿Qué hacen con las utilidades de la familia Amate? ¿Qué hacen? Cuéntame qué hacen. ¿Por qué retirar el 100% de las utilidades de esta fecha? Este artículo, ¿sabe de dónde viene? A ver. ¿Del mercurio? A ver, a ver. No del grama. Estas son las utilidades retiradas. Sí, sí, está bien. Oye, yo no defiendo a los empresarios. ¿Tiene que ajustar un papel parecido a este? Copec, Sencosud, 700 y 800 millones de dólares. Espérense, vamos a ir a repago y vamos a volver de inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!